Arrancamos a full, por suerte, terminamos muy bien el año pasado y arrancamos muy bien también este año con muchas nenas nuevas, con entusiasmo como ustedes podrán ver. Es una disciplina divertida, o sea, porque te invita a hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer normalmente. Como por ejemplo saltar, girar, caminar arriba de la viga, por ejemplo. Bueno, entonces eso a cualquier chico grande nos entusiasma y saltar en el trampolín, hacer piruetas y bueno, eso es lo que invitan y por suerte la disciplina está funcionando muy bien. Estamos contentas, tenemos alrededor de casi 50 nenas en lo que va del año, que es el primer año, digamos, porque siempre en marzo cuesta arrancar y hasta que se adapten y demás los distintos horarios. Bueno, la verdad que chochas. Mori, tengo que preguntarte porque el año pasado hicieron un cierre aquí en el playón con todos los papás en el cual demostraron las chicas todo lo que aprendieron durante todo el año. Bueno, digamos, ¿qué viste el año pasado? Digamos, hablabas recién de entusiasmo, pero ¿qué viste también en las nenas y que también sigue para este año? Lo que primero vemos y es lo que nos da también a Meli y a mí es satisfacción. Ver que ellas mismas, a lo mejor al principio de año, no pueden hacer un rol y terminar y poderlo hacer arriba de un trampolín con un colchón grande. Entonces, o sea, como que el mismo ejercicio se va complejizando. Entonces eso a ellas las entusiasma, a los papás también, por suerte, y bueno, nosotros nos dan una satisfacción enorme. Aparte, todos los días es superarse una prueba, porque siempre está el yo no puedo, no lo sé hacer, bueno, pero acá venimos a eso, a aprender. Y bueno, y ellas mismas van viendo cómo van avanzando y bueno, y los logros que van obteniendo. Entonces, a fin de año se vio y bueno, fue un cierre bárbaro. Y creo que eso también sirvió como para el empuje de este año. Y bueno, obviamente que también tenemos distintas actividades durante todo el año. De hecho, ahora vamos a ir a un encuentro el domingo 8 a Tortugas, al Club Unión, en donde, bueno, pensábamos por la época del año que recién empezamos y organizamos, que íbamos a tener repocas nenas, resulta que hay 25 que vamos a participar de ese encuentro. Así que bueno, estamos todos entusiasmados y los papás vienen con nosotros, nos acompañan. Así que es un día de familia. Y bueno, disfrutar del deporte, por supuesto. Moni, ¿estamos hablando de la edad de las nenas? A partir de los 5 años en adelante. Generalmente, digamos, la edad de la gimnasta es corta, la vida de la gimnasta. Pero están todas invitadas, si viene una nena de 12 años que quiere, o 15, o tiene ganas de hacer, están todos invitados. Lo que pasa es que por ahí las nenas se extienden más o menos hasta los 12 años, 3, ya después empiezan a cambiar a otra disciplina, porque el cuerpo les cambia, porque se dan cuenta que hay otras nenas que vienen, pero es de 5 años en adelante, quien quiera. Bueno, y te pregunto porque, bueno, estábamos viendo recién cuando estaban haciendo la práctica, bueno, que ellas mismas también están muy atentas al desarrollo de la clase, e incluso también al mismo movimiento que hacen las compañeras, ¿no? Digo, esto sirve para seguir mejorando hasta lo propio que uno hace, pero también la compañía de que, bueno, son todas amiguitas acá, la verdad que recién decías vos, una familia, bueno, y se ve, evidentemente, ¿no, en esto? Sí, sí. Esa es la idea, vienen como compañeras y después terminan siendo amigas, porque compartimos muchas cosas y nos ayudamos entre nosotras, y ejercicios que hoy a lo mejor no, porque de por sí que es una disciplina individualista, pero a su vez también trabajamos cuando hacemos la elongación, trabajamos por pareja o en grupo, o colaboramos todas entre las colchonetas, porque son pesadas, entonces también es toda una enseñanza, de buscar los elementos entre todas, los guardamos, los cuidamos, y, bueno, es parte del deporte enseñarle eso a nuestros alumnos que eso lo forma en la vida, digamos, estar siempre en contacto con el otro y necesitamos del otro para poder avanzar, ¿no? En lo que sea y poder mirarse. A una compañía le sale un ejercicio, a veces ocurre eso, que también dicen, no, fíjate que poné el pie de tal manera y a mí me salió así, y bueno, entonces es una ayuda constante, eso está bueno. ¿Los papás qué dicen? Chochos, la verdad, sí, la verdad es que estamos muy contentas con Meli, con Meli Vicio, que es mi compañera, y sí, porque se ven el año pasado los avances, hemos hecho algunas ventas en cuanto a esas ventas, más allá que el club también nos ayudó un montón, el club colabora con elementos que no teníamos, y bueno, y ellos bien participan, cuando hacemos un encuentro están todos presentes, acompañando a sus hijas, de hecho, como te decía, ahora el domingo que nos vamos, van todas las familias allá, ya están los mates preparados, tortas que están hablando, o sea, vamos a pasar un día, más allá de hacer deporte, y compartir un día en familia, como dije antes. Y ahora está llegando el otro grupo, el de las más grandes. Claro, ahora es el otro grupo, nosotros tenemos lunes, miércoles, la actividad de las 3 a las 4, el grupo de 5 a 7 años, y después de 7 años en adelante, el otro grupo, que a su vez también está dividido, hay, obviamente, como decía antes, que es una disciplina individualista, hay personas que tienen más, no sé si condiciones, sino que por ahí hay ciertos ejercicios que les salen con más facilidad que otros, entonces, bueno, dentro del mismo grupo también, es como que hay otro grupito de nivel, porque ya se le exigen otros tipos de ejercicios, como por ejemplo arcos, morteros, bueno, ejercicios más difíciles. Sí, las exigencias son mayores, obviamente. Sí, cada vez va aumentando un poquito, sí, sí, sí. Bueno, ahí está, mirá, fíjate cómo se ponen para la cámara también. Ah, no, esas son unas ladies. Ahí está, bueno, la verdad que sí, la verdad que se ve que la pasan bien, y que, bueno, es un momento en el cual, más allá de cumplir, de tener esa exigencia de cumplir el horario, de la exigencia de cumplir con la actividad física, cumplir con esto, ¿no?, que decías recién, de venir, de estar presente, de seguir avanzando, de seguir progresando, está muy bueno. Sí, la verdad que sí, sentimos el apoyo del club, sentimos el apoyo de los padres, sobre todo las nenas se las ve contentas, así que, bueno, eso es una inyección para Meli y para mí, seguir trabajando y dándole más para la gimnasia y para que siga creciendo el club también. Moni, gracias, y bueno, seguramente nos vamos a ver en la próxima, lo vamos a hacer con Meli, porque esta vez te dejó la posta a vos. Sí, no quiso aparecer Meli, pero bueno, sí, 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 obviamente. Lo estamos esperando cuando quieran y, bueno, después les contaremos los resultados del domingo. Se ve, cómo no. Gracias, Moni. Bueno, bárbaro, gracias, hasta luego.